En el mes de mis vecinos debo reconocer que una de las demandas más sentidas en Bogotá en Sky es la seguridad pública. Para ayudar a nuestros cuerpos policíacos vamos a fortalecer esta área. Se van a identificar polígonos de alta incidencia en los que vamos a reforzar las áreas de prevención del delito. Nuestros vecinos nos piden mejorar los operativos de seguridad en el transporte público. Sé que también es su preocupación, porque usted lo ha dicho, ese tipo de delito impacta nuestra población más duro. Comparto con su gobierno el compromiso de coordinar todas las fuerzas policiales disponibles. No habrá retroceso en los exámenes de confianza. Tenga la certeza de que en Sky insistiremos en capacitar a nuestra policía para que sea más profesional y eficiente, pero principalmente honesta. ¡Sí, protesto!